¿Cuál solución podría haber en el conflicto mapuche con Chile? La solución está en las manos. Chile debe de abandonar el territorio nuestro. Nosotros tenemos la capacidad para administrar nuestras riquezas. Del vivo vivo al sur es territorio mapuche. Nosotros nunca hemos nombrado de administradores a ningún Estado chileno, ni a ninguno de los terratenientes, ni a ningún gobierno de turno. Lo hemos nombrado de albacea, sustituto del intestamentario. Por lo tanto, ellos están metidos allí en territorio mapuche en forma ilegal. Ellos anexaron nuestra tierra en forma ilegal y se apropiaron ilegalmente. Hoy día, en conjunto con las transnacionales, están haciendo exactamente lo mismo. Robando, saqueando nuestro territorio y enseguida masacrando a nuestro pueblo. Y la única solución hoy día es que las transnacionales no ingresen más al territorio mapuche y el Estado chileno haga la retirada de nuestro territorio para que nosotros podamos tener un autogobierno mapuche y poder manejar nuestras propias economías. Para que el control y el monopolio económico lo tengamos en nuestras manos y podamos dar un desarrollo político, social y económico a nuestro pueblo. Por eso yo creo que es un poco utópico, ¿no? que la retirada del gobierno chileno no la van a lograr, porque es como cortar Chile 2, ¿entiendes? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, del gobierno autónomo, pero federal, dependiendo, igual? Claro, eso se ha planteado, pero es que el gobierno chileno no quiere hacer ese reconocimiento. Entonces, si ellos se niegan, nosotros tenemos formas legales como para hacer eso. Aquí me he encontrado con muchos gobiernos, he conversado con el Parlamento Europeo, he conversado con otros gobiernos que ellos están dispuestos directamente a negociar con el pueblo mapuche, sin pasar por las manos del Estado chileno. Entonces, pero para eso habría que hacer en forma legal, denunciar la situación y se está trabajando mucho por los parlamentos y por los tratados que tuvimos con el Tratado de Quillén y el Tratado de Tapivo, que son tratados que hoy día están vigentes y nos amparan legalmente y que dicen chilenos también, en la Constitución chilena, dicen que del río río al sur es territorio mapuche, lo dicen ellos, con plena autonomía y autodeterminación. Pero hoy día las grandes empresas mundiales y los grandes gobiernos del mundo se han interesado mucho por esos parlamentos y ellos quieren tratar de que Chile se retire de nuestro territorio o que nosotros podamos tener el control económico en nuestro territorio porque ellos piensan a futuro tener una gran negociación con nosotros. El Parlamento Europeo ya le está diciéndole al gobierno chilenos que debe de solucionar los problemas que tiene con el pueblo mapuche para que puedan seguir negociando. Las empresas transnacionales también, hoy día en su reconocimiento de madera, la certificación de la madera, también nosotros no hemos permitido que certifiquen la madera y ellos, grandes personas exportadoras de madera, están fijándose en esa situación. Si el pueblo mapuche le da o no le da la certificación, entonces tampoco ellos le van a comprar la madera. O sea, ha habido un muy buen avance y un trabajo muy político que he logrado hacer mientras mi estadía aquí en Ginebra. Ha sido muy provechosa también porque he podido viajar por lo menos a 10 países. Y me he entrevistado con distintos gobiernos. Aquí, precisamente, en Ginebra también me entrevisté con el gobierno. ¿Fuiste a dejar una queja en la corta de la Antiguaña de Gana o no? Sí, fuimos a dejar quejas también denunciando por toda la situación de hostigamiento y persecución hacia mi familia y porque hay una clara exterminio de mi comunidad. También como un recurso de protección para que el Estado pueda solucionar los problemas de mi comunidad y pueda dejarme tranquila porque no pasa porque él me hostigua, porque me manda a la cárcel y yo voy a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser. Yo nací para defender a mi pueblo y aquí, en cualquier parte, lo voy a defender siempre. Porque nací para eso y nunca voy a cambiar mi ideología. Así que, por lo tanto, el Estado chileno y sus tres poderes legislativos pierden su tiempo con aplicarme la judicialización, la criminalización, porque no voy a retroceder yo. Yo nací para defender y aquí estoy para defender a mi pueblo. Yo nací para defender a mi pueblo.